El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes, se vive aquí, en Impacto Deportivo. Plataforma, Miki. Vamos a evaluar el rumbo que llevan algunos peloteros dominicanos. Nuestra gente que nos sigue por Impacto Deportivo, Caliente 104.1 FM y en nuestro canal de YouTube, Franklin Mirabal. Vlad Guerrero Jr., ¿cómo va? Bueno, el domingo 12 de junio disparó su cuadrangular número 14 de la temporada. Números globales. Promedio de bateo, 2.50. Tiene que subirlo. 14 jorrones y 34 vueltas remolcadas. Si asumimos que estamos en dos veces y medio de temporada. 14, 28. Está por detrás en el ritmo de jorrones. Y está también detrás en el ritmo de remolcadas. Hasta el momento, lo que le ha dado más dificultad a Vladimir Guerrero es el promedio del bateo. Por ejemplo, y este es el título, atención Rudy Corsino. Vlad Guerrero debe preocuparse más por su promedio de bateo. Sí, debe preocuparse más por su promedio de bateo. ¿Por qué? Porque hasta para los grandes sluggers, dar jorrones no es fácil. Entonces, Mickey, si tú en un juego no puedes dar un jorron, pues da dos hits. Da un doble y un sencillo. Bueno, no diste jorron, pero subes el promedio de bateo. Y cuando vienes a ver con ese doble y ese hit, también aumentas la cantidad de vueltas remolcadas. Por ejemplo, y esto es un comentario constructivo, nada negativo. En los últimos siete juegos, Vladimir batea 2.41. En los últimos 15 juegos, Vladimir batea 2.17. Y en los últimos 30 juegos, Vladimir batea 2.17. Cuando usted está bateando 2.17, ¿sabes qué significa eso, Mickey? Que usted está fallando prácticamente ocho veces de cada diez turnos. No, pero así no. Entonces, por ejemplo, él ha mejorado un chin en los jorrones. Lleva dos en los últimos siete juegos, no mucho, un ligero. En los últimos 15 juegos tiene cinco y en los últimos 30 juegos tiene siete. Entonces, mi recomendación a Vladimir Guerrero es que comience a recortar un poco el bate, a hacer más contacto. Y cuando él entienda que le han hecho un picheo en su zona, pues tú le das con todo y vienen los jorrones. Porque habíamos determinado de que los piches lo habían estudiado tan bien, que sabían dónde ponerle el picheo para que Vladimir Guerrero no pudiera extender los brazos y dar jorrones. Bueno, pues si no puedo dar jorrones, doy hit y doy dobles. Y entonces, elevo mi promedio de bateo y aumento mi proporción de vueltas remolcadas. De manera que mi consejo transitorio para Vladimir es que recorte el bate y que trate de hacer más contacto, que olvide momentáneamente los jorrones y cada vez que un piche se descuide y le ponga un lanzamiento en su zona, que le dé con todo. Así que, pa'lante, Vladimir Guerrero Jr. El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes se vive aquí en Impacto Deportivo.